Hola amigos, hoy les invito a ver esta partida, un pequeño homenaje a uno de los jugadores que más me llenaron los ojos Stein frente a Matanody Veremos una defensa Pyrg B09 Donde la maestría en la ejecución del rey rival por parte de Stein Produce una sensación de belleza muy profunda Empieza como una Pyrg normal con E4, B6, D4, F6, C3, G6, F4, G7 y se produce el ataque austriaco en la defensa Pyrg Notamos el fuerte centro de peones blancos y la jenera tiene que hacer lo imposible por destruirlo Caballo F3, enroque, desarrolla en su alfil y dejando libre también al rey para el enroque Caballo C6, alfil E3 E5 ya tomando decisiones drásticas FxD5, D5 El negro hace una jugada muy agresiva Caballo D4 Que es cambiado por el blanco con caballo D4 Que sin embargo va a ser una jugada intermedia Tocando el alfil D3 El negro creyó que iba a ganar tiempo Que iba a poder solidificar su peón en D4 Sin embargo, la jugada de Stein es bastante buena Caballo F5 En vista de que el caballo ya no tenía salvación Se inmola destruyendo la estructura de peones del rey rival F5 El alfil sale amenazando la torre Y que produce ya un pequeño error por parte del negro Torre E8, una jugada dudosa Se nota que Matanovic no evaluó bien la posición Y elige una defensa pasiva Cuando lo interesante hubiera sido En vez de torre E8 Jugar directamente F4 El negro obtenía bastante compensación por la calidad sacrificada Bueno, torre E8 EF5 Caballo F6 Tocando el torre E5 Enrocan Toman el peón Acá podemos hacer un breve análisis de la posición El blanco Tiene la casilla H5 para su dama Presionando sobre el B7 Notamos también que el enroque del negro no es muy sólido Falta el peón clave de G6 Podemos entonces decir que el blanco tiene posibilidad de ataque Iniciativa Y también tiene una ventaja de espacio bastante buena Lama H5 Buena jugada Acá notamos que la defensa es prácticamente única Caballo F6 ¿Por qué decimos esto? Si es que el negro en vez de caballo F6 Hacía caballo por C3 F6 ganaría automáticamente en agresividad Y yo creo que el ataque es prácticamente irresistible Por eso el negro bajó a F6 Gama H4 B6 Pasando al alfil Alfil E3 Alfil E7 El negro intenta contrajuego Este alfil es bastante bueno Domina la gran diagonal Pero veremos que esto no resulta decisivo en la partida Torre Ae1 Trayendo su espisa al centro A6 El rey se aparta de posibles caques con la dama B5 Alfil G5 Ya Stein está mostrando las cartas rápidamente Va a atacar con toda su fuerza en el flanco rey Dama D6 Torre E3 Muy buena jugada Vemos que la torre entra con decisión en la columna G Va a presionar sobre G7 Ya que como dijimos no está el peón de G6 También puede ir directamente a la casilla H7 También puede ir a la casilla H3 Y presionar sobre H7 Luego del cambio de caballo Es una muy buena jugada C5 Toma posiciones ya la torre agresiva Reyes P8 Intentando no quedar clavado con la amenaza alfil H6 Alfil E4 Buena jugada Al estilo de capa blanca Stein empieza ahora a limpiar la hojarasca O sea las piezas que no colaboran con su objetivo Alfil por Caballo por Caballo por E4 Dama por F6 Tocando el alfil Que baja a una muy buena casilla E3 Ya que Uno de los sueños del negro es Cambiar dama Reyes G8 Vuelve el tema de la clavada Que es aprovechada ya mismo por Stein Que inicia su ataque definitivo Como se podría decir las blancas están oliendo sangre Torre A7 Defendiendo el alfil Dama G4 Otra buena jugada Incrementando las amenazas Y a la vez reduciendo las opciones del negro Que se va a tener que dedicar netamente a la defensa Dama G4 Como dijimos El sueño del negro es cambiar dama Pero por supuesto que Stein no quiere saber nada de esto Juega dama H5 Tocando la torre indefensa de H8 Y ganando tiempo Las negras lo defienden con dama D8 Torre D1 Otra buena jugada Dama C8 Torre D6 Como vemos Stein no suelta la presa No da ninguna clase de respiro En este caso La amenaza es tomar el peón de F6 Que es defendida con Torre F8 Dama D1 Dama G4 Única para defender Ya que si la dama subiera Alfil por define la partida Alfil por Torre por G7 Y acá viene la jugada definitoria Prácticamente Dama D1 La amenaza de entrar con jaque En la última fila es muy poderosa Yo creo que Matanoy podría haber abandonado ya En este momento la partida Sin embargo Intenta defenderse con Torre A8 Pero ahora aparece otra debilidad Que va a definir la partida Que es la séptima fila del negro Dama D5 Jaque Se retira el rey a H8 Torre por Y Con Torre jaque Y la inevitable penetración De la dama Al ataque final Hacen que Matanoy decida Que ya Es bueno abandonar En este momento Espero les haya gustado la partida Muy interesante Por parte del blanco Con planes sencillos Pero efectivos Logró una Gran ventaja Gracias Visiten el canal Dejen sus comentarios Y asociense Saludos Gracias 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 Gracias